Música Y por la noche sientes ganas llorar, en la mañana te duele despertar, y siempre es que tu esperanza se va, y ya no aguanta, hasta maldita es tu lugar. Música Aunque la vida me trate muy mal, y ya te niegue la felicidad, siempre habrá alguien que pueda confiar, alguien igual, que en ese fin te baila. Música 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 Música